Quería empezar por la compensación del Fondo Federal Solidario que usted planteaba, senadora. Y como yo mencionaba en mi exposición inicial, tanto el Fondo Federal Solidario como el traspaso de los subsidios para el transporte intrajurisdiccional han sido compensados con 6 medidas que tienen que ver con la reducción de los reintegros a la exportación, con el proyecto de bienes personales, con la contribución a mutuales y cooperativas que está incluida con media sanción ya en este proyecto, los ingresos derivados por la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias de empleados públicos, la postergación del aumento del pago a cuenta del impuesto al cheque y la postergación de la rebaja del impuesto a los sellos del año próximo, lo cual deja a las provincias equiparadas en términos de recursos y los gastos que están absorbiendo.